Muy buenas noches a todos, les invito a que se pongan de pie, a que iniciemos cantando con mucha alegría y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no me bendices, no te vas, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si tú no me amas, ¿dónde vas? Si tú no me amas, si tú no me amas, si tú no me amas, ¿dónde vas? Luchó, con el ángel le llamé, luchó, con el ángel le llamé, y en la lucha le decía, si no me bendices, ¿dónde vas? Y en la lucha le decía, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, ¿dónde vas? Si no me bendices, era una escalera que Jaco veía, era una escalera que Jaco veía, Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, que Jaco veía. Jaco no sabía, con quien él peleaba, Jaco no sabía, con quien él peleaba, era Jaco no sabía, con quien él peleaba, era Jaco veía, el que le ganaba, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, que Jaco veía. Jaco no sabía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, que Jaco veía. Y en la lucha le decía, si no me bendices, ¿dónde vas? Y en la lucha le decía, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices. Y en la lucha le decía, si no me bendices, ¿dónde vas? Y en la lucha le decía, si no me bendices, ¿dónde vas? Si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, si no me perdonas, si no me perdonas, si no me perdonas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Si no me bendiste, Jacón no sabía con quién él peleaba Era con mi ave, el que siempre le ganaba esa palma para Cristo con ánimo Cuando va brindó de jubilón Bien, les invito a que se sienten Seguimos preparándonos interiormente Para dejar que el Señor se manifieste en cada uno como Él quiera hacerlo Te invito a cerrar tus ojos, abrir tus manos también Es importante la postura física Y así pues, con una apertura interior, una apertura de corazón Y esa postura física Entonemos un cántico de alabanza, un cántico que nos ayude A entrar en sintonía con el Señor Que ha prometido estar ahí donde dos o más se reúnan en su nombre Él está en medio de nosotros Y con esa confianza, pues le abrimos el corazón Gloria 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 Levanta tu mano y lo con tu voz Gloria Gloria A Jesús El Señor al Cordero Al Cordero de Dios A Conde sobre el oro A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Todo nombre, gloria que se oye en el firmamento, gloria que se oye en el cielo, gloria, gloria. Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Gloria a Jesús, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. De la internet o de la radio, reciban tu poderosísima presencia. Nosotros cantando, pues, invitamos al Espíritu Santo a manifestarse de manera más especial. Ven y derrama a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Y derrama a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. ¡Llámano! 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 Ya no es todo, ven. Ven Espíritu Santo, ven y derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven a llenar todo de ti. Ven a manifestarte también en cada uno de esos hermanos que nos siguen a través de la internet y de la radio. Ven sobre todos, Espíritu Santo, que nosotros poniéndonos de pie te recibimos con un corazón totalmente abierto para ti. Te necesitamos. Ven a morar en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo a quitar toda frialdad, toda pereza espiritual. Ven a quitar todo lo que es el efecto del mundo en nuestro interior y que ese efecto se intensifica mucho en este tiempo. Y necesitamos más de tu ayuda. Ven Espíritu Santo, ven apodérate de cada uno de nosotros. Ven a disponernos para un encuentro mucho más profundo con Cristo y con nuestro Padre Celestial. Ven Espíritu Santo, abrí todas las puertas que pudieran estar cerradas. Ven, fluye con libertad total. Apodérate de cada uno de nosotros presentes en este lugar y todos esos hermanos que desde diferentes partes del mundo nos escuchan. Ven sobre ellos, ven sobre todos. Ven Espíritu Santo, ven a santificar nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven penetra con poder. Ven a renovar, ven a arrancar lo que debe ser arrancado de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, derrámate. Ven, ven Espíritu Santo. Ven en este momento. Ven Espíritu Santo. Ven, ven y derrámate. Ven y derrámate. Ven en este momento. Ven apoderate de cada uno de nosotros. Espíritu Santo. Ven y derrámate. Tan solo ven, tan solo ven, y derrámate. Tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, y derrámate. Ven, y derrámate, ven, y apoderate, Espíritu Santo, tan solo ven. Bendito y alabado sea el Señor, alábalo y glorifícale conmigo. Usa tu don de lengua si lo tienes, úsalo aquí y allá. Todos los que tengan el don de lengua, aun cuando estén ahí en su casa, alaben, glorifiquen y ensalcen a Dios. Que todos los labios se abran para proclamar la grandeza de Dios que está en medio de nosotros, manifestándonos su amor, su ternura, su misericordia. Bendito y alabado sea Él ahora y eternamente. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, oh Dios, con todo el corazón. Eres grande, maravilloso, majestuoso, sublime, excelso. Nosotros proclamamos tu grandeza. Nosotros proclamamos tu ternura, tu cariño, tu amor, tu gran afecto por nosotros. Bendito y alabado sea, alaben y glorifiquen a Dios. Alaben, ensalcen, glorifiquen a Dios con todo el corazón. Alégrense y gócense en su presencia, porque Él está en medio de su pueblo, que somos nosotros. Alabado y ensalzado sea Él. Abre sus labios, mueve esa lengua para la gloria de Dios. Gloria, 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 adoración, alabanza y honra, santo, santo eres. Bendito eres, ensalzado eres, adorado, adorado y glorificado eres, ahora y por siempre. No te oigo alabar y bendecir. No te oigo proclamar la grandeza de Dios. Santo, santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos con todo nuestro ser. En comunión con los ángeles, con los santos, con toda la iglesia, con toda la creación. Te ensalzamos, te glorificamos. Bendito eres, gloria a Ti. Gloria y alabanza a Ti. Santo, santo eres. Alabado sea mi Señor y mi Dios. Abre puertas, Señor, abre puertas. Ayúdanos a avanzar hacia Ti, Señor. Bendito eres, grande y poderoso. Majestuoso, sublime. Gloria, gloria, gloria a Ti. Gloria y alabanza a Ti. Santo, santo eres. Bendito eres, adorado eres, ensalzado eres. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Alabado sea santo eres. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero que en este momento que nos acompañan los santos, los ángeles, también María, a ella. Porque este es un tiempo que está profundamente vinculado a nuestra madre. Nosotros la saludemos como lo hizo el arcángel Gabriel cantando. Ave María. María, gracia plena. María, gracia plena a ver, a ver tu venus, tu venus de tu. Benedicto in voleribus et benedictus, et benedictus fructus veneteris. En Cristo y Jesús, Ave María. Benedicto in voleribus et benedictus fructus. Gracias, Madre, por acompañarnos. Dios, sigue cubriéndonos con tu santísimo manto y rogando para que la gloria de tu Hijo resplandezca en la vida de cada uno de nosotros. Así sea. Siéntense, vamos a tener una breve reflexión. Obviamente, de acuerdo a este tiempo que hemos iniciado, tiempo de acviento, que da también inicio a un nuevo año litúrgico. Y en este tiempo se nos hace un llamado a prepararnos, pero esa preparación equivale a decir conversión, a trabajar nuestras vidas. Si hemos descuidado nuestro caminar en la fe, mirar que es lo que tenemos que trabajar para normalizarlo, para intensificarlo si fuera necesario. Es un tiempo de conversión, porque esa preparación no es más que eso. Ponernos en el camino, pero con dignidad, con dignidad, abandonando todo lo que es de mundo para divinizar nuestro caminar en el Señor, divinizarlo. Tener una mente nueva, con esa conciencia, obviamente, de que tendremos un encuentro con Dios y tendremos que darle la cara, tarde o temprano. O sea, sea por la muerte, sea por el final personal de cada uno de nosotros, o sea porque se dé realmente un final universal, un cataclismo, que le ponga fin a todo lo que existe, para que entonces comience el cielo nuevo y la tierra nueva que se nos promete también en la palabra de Dios. Pero hay una invitación a prepararnos y estoy seguro que todos ustedes, de alguna manera u otra, han ido haciendo como una especie de preparación para la celebración de la Navidad y se han centrado mucho en cambios dentro de la casa y también en el frente de la casa, adornando con luces los árboles. También muchos de ustedes ya tienen un arbolito dentro, un arbolito muy adornado y cada año procuran que sea mucho más impresionante con los adornos, con las luces y muchas personas pintan la casa y muchas personas cambian los muebles y muchas personas cambian el televisor, mandan el que tenían en el salón, lo mandan para una habitación o lo regalan a alguien y se compra uno más grande, hay muchos que hacen eso, hay otros que han cambiado el carro porque quieren ya entrar a final de año como con una nueva vestidura a nivel de casa, a nivel físico y se da ese cambio, esa preparación para la Navidad, para la gran fiesta de la Navidad. Muchos adornos, muchos adornos, muchos adornos, pero este es un tiempo que al mismo tiempo, es vaga la redundancia, es muy peligroso, es muy peligroso porque es un tiempo que invita al desenfreno, lamentablemente, no es lo que queremos, no debe ser así porque este es un tiempo que está supuesto a ser un tiempo vivido en la fe, en mucha oración pero no se da así, porque es eminentemente comercial y promueve también fiestas con un sentido pagano, muy pagano y las personas tienden al desenfreno, desenfreno en las comidas, en las bebidas y terminan muy mal porque dan inicio a un nuevo año pero con todo el corazón trastornado, con la vida trastornada porque se mundanizaron en pocos días. Noten también algo que he venido diciendo ya por varios años y ya en este año lo he hecho notar, que muchos de los grupos apostólicos en las parroquias toman vacaciones. Los grupos de oración que deberían pues convocar a más personas a la oración y tener en vez de una sola reunión semanal, dos en este tiempo, tomaron sus vacaciones también y ustedes ven que los templos lucen más desahogados porque hay muchas personas, creo que es justificable que algunos en este tiempo viajan, se van a otros países, otros solamente se van a pasar días con sus padres los que trabajan de una ciudad en otra, se regresan a sus ciudades a trabajar y entiendo que esto haga que los templos luzcan más desahogados, más vacíos pero lo triste es que muchos no se van de vacaciones ni se van a casa de sus familiares sino que se van al mundo. Esto es un tiempo para fiestar, es que dicen. Esto es un tiempo para disfrutarlo para disfrutarlo, pero ¿cómo? Y se meten en las cosas del mundo y terminan como dije trastornados, totalmente oprimidos. Quieren llevarse el mundo por delante porque también reciben el doble sueldo y las regalías que son propias de este tiempo de Navidad, de final de año y terminan mal. Y en vez de tomar este tiempo para lo que es propiamente, para un cambio de corazón, para una conversión sincera, es todo lo contrario. Y a mí me preocupa mucho eso. A veces cuando voy por ahí por las calles, mirando a las personas caminar, me pregunto ¿cuántas de esas personas conocen a Dios y están en el camino de la salvación? Lo pregunto. Cuando voy en un avión, cuando me subo en un transporte público en algún país de esos donde visito, yo me pregunto ¿cuántas de estas personas conocen a Cristo, lo aman y están en el camino de la salvación? Cuando entro a una tienda de esas grandes, donde hay un fluir importante de personas, me hago la misma pregunta y siento tristeza por aquellos que andan desorientados, que no logran dar con la verdad, que están mal. Yo siento mucha tristeza por ellos y pido a Dios por ellos. Y lo único que se me ocurre pedir a Dios es, Señor no permita que ninguna de estas personas se pierdan. Llévalas a un encuentro contigo. Siento mucha tristeza por tantas personas que andan mal, que están mal. Probablemente algún día tendrán un encuentro con el Señor. Lo tendrán probablemente. Y si no, y si nunca lo tienen. Y si se quedan sumergidos, atrapados por las fuerzas del mundo. Y nunca tienen ese encuentro. Pero es peor todavía que una persona esté dentro de la iglesia y a pesar de todo lo que recibe y de todos los mensajes que escucha, esa persona viva como una persona propia del mundo. A veces me han escuchado decir que los del mundo vienen a la iglesia. Los del mundo vienen a la iglesia y regresan al mundo en su mayoría. Pero es triste cuando una persona que se dice que es de la iglesia va al mundo y hace las cosas que hacen los hombres y mujeres del mundo. Y viene a la iglesia a alabar, a glorificar, hasta comulga. Y no se da en esa persona un verdadero cambio. Porque ¿cuántos de ustedes verdaderamente están aquí en la asamblea hoy? Y van a misa los domingos y comulgan. Y están participando en varios retiros a lo largo del año. Y parece que tienen una profunda conversión. Pero en la vida práctica, en lo que verdaderamente eres tú, lo único que se manifiesta es una gran adhesión al mundo. Porque tu comportamiento es exactamente como el de los hombres y mujeres del mundo. Y por lo tanto yo no puedo decir algo contrario. Tengo que decir que aunque tú vienes a la iglesia, eres una persona del mundo. Y un sacerdote no va a sentir tristeza por esas personas. No se va a preocupar por esas personas. Sabiendo que a quien más se le da, más se le exige. Y que tú estás en más peligro. Porque habiendo conocido a Dios, habiendo conocido de Dios, tu reacción no ha sido acorde con esa experiencia que has tenido. No será lo mismo para un hombre, para una mujer que ha estado todos los años de su vida en el mundo. Y que aunque ha escuchado hablar de Cristo, del todo no ha tenido una motivación lo suficientemente fuerte para buscarlo. El juicio sobre esa persona tiene que ser mucho más misericordioso, mucho más tolerante que sobre una persona que conoce a Dios, pero no tiene un comportamiento adecuado. Mira, no es que Cristo te esté reprochando estas cosas. Soy yo. Soy yo el padre Darío que te lo reprocha. Soy yo que te reclama como un hermano tuyo que se preocupa por ti. Hay que hacer un cambio real. No podemos seguir con simbolismos. Tiene que darse un cambio real en nuestras vidas. De poner, sacar de nuestro corazón toda soberbia. Comenzar a abandonarnos en las manos de Dios. He estado diciendo todos estos días que la razón por la razón por la que muchos no logran avanzar en su proceso de conversión es porque quieren hacerlo en virtud de sus propias fuerzas. Están preocupados como atletas por vencerse a sí mismos. Pero todo eso se torna en soberbia. Porque al final lo que vas a decir eso lo logré yo. Si es que logras hacerlo. Yo hice esto. Yo hice una semana de ayunos. Yo hice esto. Yo hice aquello. Y parece como que has hecho una gran hazaña. Algo tuyo. Algo muy personal. ¿Cuál fue la participación de Dios en eso? Por eso tarde o temprano te derrumbas. Caes. Vuelves al pantano porque has tratado de construir algo en virtud de tus fuerzas. De tus capacidades. Pero todo eso se derrumba. Dice el salmista. Si el Señor no construye la casa. En vano se cansan los constructores. Es que la obra es de Dios. Hay que dejarlo entrar en el corazón. Hay que dejarlo obrar. Que Él nos lleve a donde quiera llevarnos. Pero eso no será posible si no es a través de una vida de intimidad con Él por medio de la oración. Hay que orar. Hay que orar. Porque ya muchos de ustedes tienen años dando saltos de un lugar para otro sin lograr aterrizar en realidad. No han iniciado un verdadero camino de santidad. No han logrado compenetrarse con Cristo Jesús y permanecer en Él como debe ser. Todo se ha tratado de religión, de actos religiosos y no han logrado materializar ese encuentro con Él. Él siempre esperando por ti. Es preciso. Es necesario que yo lo diga. Es necesario. Y seguiré diciéndolo hasta el último día que se me permita hablar en este mundo. Hay que trabajar una conversión sincera. Una conversión sincera. Un encuentro real con Cristo Jesús. Después que se dé ese encuentro con Él por medio de la oración. Primero tú lo puedes tener en un retiro, en un grupo cualquiera, en una asamblea. Pero el que eso se haga permanente en ti no será posible sino por medio de la oración. Hay que permanecer en Cristo. Hay que dialogar con Él. Hay que estar ahí a sus pies. Y todo lo otro viene por añadidura. Las obras de caridad se harán eficaces en ti después de una relación, de una intimidad con Cristo Jesús. Entender la palabra, su palabra, disfrutarla, tiene que ver mucho con ese encuentro con Él. Disfrutar la Eucaristía va a ser posible después de ese encuentro con Él. Hay quienes sienten que la Eucaristía es como una especie de verdadero sacrificio humano. Un verdadero sacrificio. Se sientan ahí y oran. Oran bastante. Pero esa oración es para que termine la misa. Yo no sé si ustedes han escuchado un chiste de un pastor y un conductor de ambulancia que era un borrachón el conductor. Se murieron y subieron al cielo al mismo día. Y el pastor comenzó a quejarse al ver el trato que le dieron al conductor de la ambulancia. Y dijo, ¿cómo es posible que yo tantos años predicando? Anunciando la palabra. Procurando llevar personas al encuentro con Jesucristo. Y me dan un recibimiento mucho más frío o no tan especial como el que le han dado a este señor de la ambulancia que era un borrachón. Yo lo vi. Era un hombre que andaba todo el tiempo borracho. Y andaba llevándose a casi todas las esquinas de la ciudad y casi que atropellaba a personas. Y dice, sí. Lo que pasa es que cuando usted predicaba, la gente se le dormía. Pero cuando este señor pasaba por el pueblo en la ambulancia, todo el mundo oraba para que no pasara una desgracia más grande. Y tenía todo el pueblo en oración. Hay personas que llegan al templo y están, Dios mío, que este Padre termine ya. Dios mío, pero será que no tiene un reloj que él pueda verlo. Dios mío, pero será que el Padre no tiene nada más que hacer. Y están orando. Oran. Y esa es la única oración que se escucha. Desesperados porque terminan la misa para irse. Porque tienen el corazón vacío. El corazón vacío. Lleno de mundanidad. Y cuando digo mundanidad, no significa de cosas horrorosas. Me refiero al espíritu del mundo. Que rechaza todo lo que es sagrado. Eso que te lleva a querer dar la espalda a todo lo que viene de Dios. O a solo aceptarlo por cumplo y miento. Por cumplimiento, que es lo mismo que decir cumplo y miento. Cumplo porque estoy aquí, pero miento. Porque no soy sincero, porque mi corazón no está ahí. Hay un llamado verdadero de parte de la iglesia, o de Dios a través de la iglesia, a una conversión real, a una conversión sincera. A un compenetrarnos realmente con Cristo Jesús. Y a ir muriendo a las cosas de este mundo, para ir naciendo a las cosas del otro, del otro mundo. El apóstol Pablo dice, espiritualicen su mente. Espiritualicen su mente. Piensen en las cosas de arriba. En otra expresión del apóstol Pablo. Y hay un llamado a todos para eso. Dios quiere transformarnos. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros y santificarnos. Hacer de nosotros criaturas verdaderamente celestiales. A eso estamos llamados. Eso dice San Juan. Aquella oración famosa. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Es ahí a donde debemos llegar, aunque estemos en el mundo. No ser del mundo. Por nuestra condición interior. Por nuestra comunión con Cristo. Por nuestro amor por Él. La pasión por Cristo Jesús. Que nos lleva a querer sacrificarlo todo. Por Él. Por Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, todo lo estimo basura. Con tal de ganar a Cristo Jesús. Todo lo estimo basura. Y llega a decir en un momento. No vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y es lo que queremos. Es hacia donde debemos caminar. La santidad es eso. La santidad es que no vivamos nosotros. Sino que sea Cristo quien viva en nosotros. Y domine, gobierne toda nuestra vida. Para su gloria y alabanza. Y obviamente para nuestro bien. De eso se trata. Que Dios nos conceda la gracia. De ser rebeldes. En este tiempo a las cosas del mundo. De negarnos. De ser diferentes. Y de entender que este tiempo. Es para un encuentro real con Cristo Jesús. Y que ese encuentro. No será posible. Sino a través de la oración. Que podamos sumergirnos en oración. Negarnos a nosotros mismos. Ser diferentes. Para cuestionar al mundo. Cuestionar a esos mismos cristianos. Que viéndonos ven y oyéndonos entienden. Y celebran como verdaderos mundanos. Que podamos darle un testimonio. De verdadero conocimiento. De Cristo Jesús. Así sea. Vamos a entonar un cántico. Que nos prepare para. Orar profundamente. Invocando la presencia de Dios. Renuévame. Renuévame. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pone en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Quiero que te pongas de pie Aquí y allá también Ustedes que están en casa Para que oremos Es preciso que oremos Es preciso que nos dirijamos a Dios Que invoquemos su presencia Que invoquemos su manifestación Ese es el primer acto Él espera siempre que lo hagamos Las cosas No suceden por arte de magia Hay que proceder Tenemos que hacer uso de nuestra libertad Y dirigirnos a Él Para invocar su presencia santa y gloriosa Su manifestación Dios quiere manifestarse Dios quiere manifestarse en ti Dios quiere manifestarse en tu vida Dios quiere tocarte Y yo quiero que Intentes abrir tu corazón Porque Él está aquí Está ahí en tu casa Y donde quiera que haya una persona Escuchándome en este momento Tú puedes jurar Que Dios está ahí a tu lado En este momento Y está presto para entrar en tu vida En tu corazón Quiere hacerlo Más que lo que tú lo deseas Él quiere entrar en tu vida Porque quiere ayudarte Por su gran amor En este momento recibe La manifestación santa y gloriosa De Dios por medio del Espíritu Santo Que fluye hacia ti Que se apodera de ti Que se apodera de todos tus sentidos Déjalo entrar Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven entra Manifiestate en cada persona Reciban Reciban a Dios Que está entrando en ustedes Por medio de la persona Del Espíritu Santo Dios está aquí Dios está ahí Contigo Dios está manifestando Su presencia Su poder Su gloria Recibe a Dios Recibe a Dios Ven oh Dios Ven oh Dios Ven 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 Manifiesta tu poder Tu presencia Ven a quebrantar Estos corazones Ven a inundarlos de ti Mira Que todos estamos sedientos de ti Por eso ven Manifiesta tu presencia poderosa Ven a hacer las transformaciones Que nuestras vidas necesitan Ven A lo más profundo de nuestra alma Ven a tocar Ven A disponer de estos corazones Para tu gloria y alabanza Entra en cada persona Ven a desbordar estas almas Con tu amor y tu ternura Cada alma que me escucha A través de la radio A través de la internet Ven A manifestarte en ellas Ven oh Dios Toca Toca Cada corazón Reciban El Espíritu Santo Seguimos cantando Mientras El Señor sigue Haciendo su manifestación En nuestras vidas Recibe a Dios Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Quiero vivir Quiero ser feliz Quiero ser feliz Con tu poder Dentro de mí Espíritu Santo Ven aquí Espíritu Santo Puedes vivir, puedo reír, puedo cantar, ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo ven aquí, Espíritu Santo ven a mí, quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo ven aquí, Espíritu Santo ven a mí, quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo ven aquí, quiero que toquen a los que están al lado, en el hombro, en la espalda y les comuniquen el Espíritu Santo. Espíritu Santo oren para que ellos sean inundados del Espíritu Santo. Dios está manifestándose en nuestras vidas, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, inúndalo todo de ti, llénalo todo de ti. Ven Espíritu Santo, ven, manifiesta tu presencia, tu poder, manifiesta la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Dios, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, sientan su poder, su fuerza, que renueva todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo, sientan su poder, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, está tocando, está manifestando su poder, de manera gloriosa. Recibe, recibe, recibe a Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, recibelo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende sobre cada persona. Ven Espíritu Santo, 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 ven. ven Espíritu Santo sientan a Dios sientan a Dios que en este momento está manifestando su presencia por medio del Espíritu Santo bendito y alabado sea Dios gracias Jesús quiero pedirle que se sienten un par de minutos para que descansen mientras cantamos seguiremos orando mi Dios está orando mi Dios está orando mi Dios está orando en el nombre de Jesús mi Dios está orando Dios está orando Dios está orando en el nombre de Jesús mi Dios está orando 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 Dios está orando mi Dios está orando bendito y Dios está orando mi Dios está orando que toques a orando que toques a todas esas personas que están encadenadas que están atadas las liberes toque y lava con tu sangre a esos hermanos tuyos hermanos nuestros encadenados desátalos Señor desata a todas esas personas encadenadas presentes aquí a través de la internet o de la radio toca y libera libera Señor que estos hermanos nuestros sientan tu fuerza liberadora porque quien podrá liberarnos solo tu Señor quien podrá hacerlo solo tu Señor por eso toca y libera a esos que están atados, que están oprimidos por las fuerzas del mal y toca y sana también a todos aquellos que se conectaron o vinieron a este lugar enfermos toca y sana Señor toca y sana sana Jesús que hay una mujer que tiene un problema en todo lo que es su sistema de reproducción ahí el útero los ovarios te sangra mucho no por periodo sino te sangra con frecuencia porque tiene complicaciones ahí y usted ha sufrido mucho por eso porque ya fue tratada a nivel médico pero sin resultados hoy hoy el Señor le está tocando y curando bendito y alabado sea el Señor gloria a ti gracias Jesús gracias Señor mi Dios hay personas que han acumulado una gran tensión y andan con músculos del hombro del cuello de los tendones como muy contraídos y con muchas molestias en esa parte y el Señor está sacando la tensión de varias personas aquí y a través de la internet y está distendiendo esos músculos y tendones bendito y alabado sea el Señor gloria a ti gracias Jesús hay una persona que está desde los Estados Unidos ahora que comenzó el tiempo del frío tuvo una reacción extraña en sus oídos y ha ido perdiendo la audición es una mujer que tiene 45 50 y algo de años según el físico que veo en ti y has ido perdiendo la audición según fue entrando el frío y yo quiero decirte que el Señor está tomando control de eso en ti mañana al despertar sus oídos estarán totalmente normalizados bendito y alabado sea el Señor gloria a ti gracias Jesús gracias Señor mi Dios hay una mujer que tiene un embarazo dos meses y días con un embarazo estás en amenaza como que tu embarazo no ha sido normal y crees que vas a perder pero el Señor está normalizando tu embarazo y todo fluirá muy normal a partir de ahora alabado sea el Señor gracias Jesús pero también hay una mujer que es estéril o era más bien estéril no podía concebir hacía tiempo que estaba buscando tener hijos tomó medicamentos hizo tratamientos hizo cosas para lograr quedar embarazada pero era estéril y ahora el Señor ya te ha curado así que pronto estarás embarazada bendito y alabado sea el Señor santo santo eres hay una mujer también que tiene un problema en el seno izquierdo y tu experimentas un dolor que te sale como desde debajo del brazo hasta el seno como punzones como que algo está siendo estirado pero con unos dolores molestos ahí no tienes que preocuparte ya la razón la causa de eso ha sido quitada por el Señor bendito y alabado sea el Señor gloria a ti gracias Jesús gracias Señor mi Dios también hay dos personas aquí en la asamblea y otras a través de la internet con problemas en los huesos en los huesos enfermedades ahí esas personas están siendo curadas probablemente son más las personas con problemas en los huesos pero aquí hay dos personas siendo curadas y hay varias personas a través de la internet que están siendo curadas en este momento y otras que cuando escuchen esta asamblea grabada ahí en nuestra página también recibirán sanación de sus huesos bendito y alabado sea el Señor gloria y alabanza a ti gracias Jesús gracias Señor hay muchas otras sanaciones que está haciendo el Señor hay personas que no podían comer ciertos alimentos porque hacían una mala reacción a ellos y varias de esas personas están siendo curadas y se darán cuenta porque sin advertirlo van a ingerir esos alimentos y se darán cuenta que ya no les hacen daño así es que bendito sea Dios por esas sanaciones alabado sea el Señor santo eres gracias Jesús gracias Señor por todo lo que estás haciendo también hay una persona aquí que tiene un exceso de sueño se pasa el día entero con sueño esa persona lo único que quiere hacer es dormir y ora para que llegue la noche para acostarse porque lo que quiere es dormir fruto de un desequilibrio químico en tu cuerpo y eso está pasando en este momento porque el Señor te está normalizando tu cuerpo en ese sentido y te está haciendo un gran favor porque es una carga grande que te está quitando en este momento alabado sea el Señor gracias Jesús gracias Señor por lo que estás haciendo gracias por tu amor por tu misericordia bendito y alabado sea santo eres hay muchas otras sanaciones que está realizando el Señor en este momento créanme y algunas de ellas grandes y a su tiempo ustedes darán testimonio de esas sanaciones personas que están a través de la internet y que a su tiempo escribirán otras personas aquí en la asamblea que darán testimonio de sanaciones muy importantes a todos quiero pedirles que se pongan de pie en este momento para suplicar una unción una unción suplicar a Dios que nos ayude en este tiempo que nos asista de manera especial que nos manifieste su presencia que no podamos olvidar en ningún momento que Él está ahí con nosotros en este momento abre tu corazón y recibe esta unción santa gloriosa poderosa que Dios quiere derramar sobre ti recibe la con humildad este derramamiento de aceite que Dios hoy hace en ti te unge y es probable que tengas sensaciones diversas comiences a tener esas sensaciones la de sentirte como flotando sentirte como que la cabeza te da vueltas sentir que se te van las fuerzas y es que se te van realmente y es probable que caigas desplomado desplomada ahí en tu asiento es probable que tengas también la sensación de no estar en este lugar o de sentir tu cuerpo como hinchado como inflado grueso grande es probable que tenga otras sensaciones como estos escalofríos anormales el Señor está aquí te está ungiendo recibe la unción recibe esta unción que Dios derrama en tu vida unción 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 que ese aceite caiga sobre ti en el nombre de Cristo Jesús sobre todos ustedes mis hermanos que están a través de la internet y de la radio todos ustedes reciban esta unción de Dios Dios te está ungiendo y cantamos mientras desciende la unción sobre todos ustedes está cayendo la unción de Dios está cayendo en ese lugar está cayendo la unción de Dios está cayendo en ese lugar su aroma está presente su aceite en ti se derrama su gracia hoy de siempre solo recibe la unción solo recibe la unción solo recibe la unción la unción su gracia está cayendo está cayendo la unción de Dios está cayendo en este lugar está cayendo la unción de Dios está cayendo en este lugar en este lugar su gracia hoy de siempre sobre ti su gracia hoy de siempre está cayendo está cayendo la unción de Dios está cayendo en este lugar está cayendo la unción de Dios quiero que toques a los que están al lado tócalos en este momento y comunícales la unción de Dios reciban la poderosa unción de Dios recibe la unción de Dios Dios te hunde recibe la unción de Dios unción 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 recibe la unción de Dios recibe la unción unción para todos unción 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 Dios te unge reciban la unción en el nombre de Jesús amén 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 siéntense de inmediato procedamos a dar gracias a Dios vamos a disponer de un micrófono vas a levantar tu mano y vas a dar gracias a Dios a dar testimonio si fuera necesario yo le vengo a darle gracias al Señor porque yo era de las que tenía ese problema en el seno de darme esa punzada incluso me iban a operar y tengo todos mis papeles que me iban a operar y yo dije yo no me voy a operar porque el Señor es el único que me va a curar porque si me ha levantado de cosas más fuertes porque de esto que viene siendo una cosa que no es nada para Él me va a sanar y así mimito lo siento y así mismo lo estaba diciéndolo el Señor me curó gracias 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 Señor mi Dios Buenas noches queridos hermanos soy Cecilio Mercedes tenía un tiempo que no venía por acá pero el Señor siempre me está tocando te espero te pede gracias a Dios aquí estamos la bendición de Dios está aquí se hace sentir a través de todos los hermanos que de una u otra forma se han manifestado Dios es grande y Dios es poderoso y hace que sintamos cada día que así sea gracias bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor yo le quiero dar muchas gracias a Dios en esta noche porque de verdad el cuello y los músculos estaba encogida pero mucho más le quiero dar gracias a Dios por el padre Darío porque el Señor lo ha levantado con poder porque ha tenido misericordia para él y yo necesitaba mucho en este lugar gracias Dios por todo Señor amén alabado sea Jesús gracias Jesús gracias Señor mi Dios buenas noches yo le quiero dar gracias Señor por liberar mi mente que la tenía como confundida un poco gracias Señor gracias Jesús gracias bendito y alabado sea regreso del padre Darío hacia aquí gracias Jesús amén gracias bendito y alabado sea gracias Jesús yo quiero dar gracias al Señor porque yo soy esa otra mujer que tenía el cuello muy adolorido por tensiones y he sentido como cuando te tomas un calmante como se ha relajado mi cuello le doy la gloria al Señor gracias Jesús gracias bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús yo le quiero dar gracias al Señor porque ahorita a las 7 de la noche cuando yo dije que venía para el grupo yo tenía un decaimiento y un calor y un dolor de cabeza que estaba rezando para que llegara la luz para acotarme y arroparme pero el Señor me dijo levántate que te espera algo maravilloso yo le doy gracias al Señor gracias Señor por tenerme presente y llamarme gracias Señor Jesús mi alma te alaba Señor Jesús bendito eres Señor gracias Señor pasamos a los testimonios que están llegando a través de la internet muy buenas noches hermanos comenzamos con nuestra hermana Reina Calle desde Boston Estados Unidos doy gracias a Dios y al Padre Darío por ese retiro de Connecticut un retiro de bendición en donde el Espíritu Santo se manifestó grandemente gracias a todas las personas que colaboraron gracias Dios por tu amor y tu misericordia gracias Jesús bendito y alabado Señor gracias Jesús gracias Señor mi Dios tenemos a nuestra hermana Marta González desde Estados Unidos gracias Dios por ese retiro fue de gran bendición y sanación para mí y para mis hermanos gracias Señor bendito y alabado sea Jesús gracias Señor tenemos nuestra hermana Amira desde Bucaramanga en Colombia Señor Dios mío Padre misericordioso tú eres grande mi Señor gracias por permitirme hoy disfrutar de tu presencia viva en esta asamblea de oración gracias Señor por tanta ternura gracias por tanto amor gracias por inundarnos de tu Espíritu Santo sigue derramando Señor tu preciosa sangre sobre todos nosotros sobre cada una de las personas que hoy estamos participando en esta oración y buscando la forma de conocerte para amarte más infinitas gracias gracias a usted Padre Darío por sus sabias palabras y llenas de amor a Dios bendito seas mi Señor confío en ti gracias Jesús gracias Señor tenemos a Rosas Reyes Señor solo quiero agradarte hacer el bien y alcanzar la vida eterna quiero obedecerte porque quiero lo que tú quieras para mí sé que tú amas a los que cumplen tus mandatos te amo mi amado Jesús gracias Señor bendito y alabado sea Jesús gracias Jesús gracias Señor tenemos a Liliana García desde San Luis Estados Unidos es la primera vez que me conecto en vivo Dios bendiga su ministerio y siga dando muchos frutos para la gloria de Dios bendito y alabado sea Señor alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor tenemos a Carmen Lazo tenía semanas de frialdad y estaba muy preocupada hoy doy la gloria a Dios porque esta asamblea cibernética me ayudó a encontrarme con el verdadero amor bendito y alabado sea el Señor gracias Jesús misericordioso Señor tenemos a Marta Janet Herrera desde Restrepo Colombia para mí es una alegría inmensa el poder volver a conectarme en vivo pues por problemas técnicos no había podido sin embargo escucho sus oraciones grabadas me conecté tarde pero fue muy especial el momento de la unción sentí mis manos pesadas sentí que flotaba por favor sigan orando por mí y mi familia le doy muchas gracias a Dios por el grado de mi hija menor gracias Señor bendito y alabado sea Jesús gracias Señor tenemos a Dalia Cubillos bendito sea Señor gracias por esta noche llena de tu poder llena de tu poder y tu misericordia empecé sola a escuchar la oración y poco a poco fue llegando mi familia sentimos tu gran presencia Señor que la gloria sea para ti gracias Señor bendito y alabado bendito y alabado sea mi Señor gracias Jesús gracias Jesús tenemos a Mauricio Arboleda desde Walden Estados Unidos quiero dar gracias a la Santísima Trinidad por esta obra y a nuestra madre que grande es Dios también quiero dar gracias a usted Padre Darío y a su equipo por ese retiro tan maravilloso que tuvimos en Connecticut Estados Unidos pude sentir la unción de nuestro Padre gracias Señor bendito y alabado sea Jesús tenemos a nuestra hermana Mónica desde Buenos Aires en Argentina quiero dar las gracias a Jesús y María al Espíritu Santo de Dios por la gran sanación hecha en mi hermano Raúl a quien corrigió de una psicopatología grave pasándolo en días a una depresión que va en franca mejoría aparte de darle una sanación física muy importante también Padre Darío que Dios le siga bendiciendo que Dios continúe bendiciendo este canal de oración gracias por mi salud y la de toda mi familia y la de todos los que llevo en oración en mi corazón bendiciones para todos gracias Señor bendito y alabado seas Jesús tenemos a Melvin desde Santo Domingo República Dominicana bendiciones y alabanzas para esta maravillosa comunidad que el Señor le siga iluminando a usted Padre Darío y a todos ustedes gracias Señor bendito y alabado alabado sea Jesús vamos a escuchar dos o tres testimonios más para concluir tenemos a nuestro hermano Arturo Urbina desde Lake en Estados Unidos muchas gracias Padre amado por tanto amor y por la salud del Padre Darío gracias Señor bendito y alabado seas Jesús tenemos a Arelis González desde Estados Unidos gracias Padre Celestial por tu misericordia derramada en esta asamblea bendito seas mi Dios gracias Padre gracias Señor gracias Señor tenemos un testimonio más Padre si nos permite sí Ana Teresa Calles desde Colonia Tobar en Venezuela me conecté casi al final bendito y alabado sea Dios gracias Señor por todo te amo Jesús gracias Señor gracias Jesús gracias Señor Ave María Purísima Ave María Purísima Corazón de Jesús Corazón de Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre esta asamblea concluido pueden ir en paz yo quiero ser Señor amado como el barro en manos del alfarero de mi vida hasta de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo yo quiero ser Señor amado como el barro en manos del alfarero rompe mi vida rompe mi vida hasta de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo si el sol si el sol llegara a oscurecer y no brilla en paz si el sol llegara a oscurecer no brilla por amar yo igual confío en el Señor Él no va a dejar yo igual confío en el Señor Él no va a dejar quiero descansar quiero descansar en su mansión Él nos llevará quiero descansar quiero descansar en su mansión Él nos llevará quiero descansar quiero descansar en su mansión Él nos llevará quiero descansar quiero descansar en su mansión Él nos llevará 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 Él nos llevará